Suelta Suelta Mejor mejor que lo que imaginé Conmigo amante lo quiero sin ti Yo siento medio marco aquí en el FB Unos cuantos muertos me quieren ver También me dan los que mueren conmí Diez confinaciones Que de arriba caen las perdiciones Si voy ayudando, no importa qué tensiones Yo tengo que dar mi condición Dando de la Uber y para la Uchi Y de la Uchi para la Prada De diamantes esconden En la cara una castilla de camo y no se acaba Y de rojo el brinque para el amor Yo tengo una vida cara Dos puntas en un momento Todavía cuatro niveles de la alma que me para Yeah, yeah Vemulao, vemulao Yo tengo que ir conmigo y estoy haciendo un bravo Vemulao, vemulao Siento que más buena, soy tu más pegao Vemulao, vemulao Yo tengo que ir conmigo y estoy haciendo un bravo Vemulao, vemulao Yo tengo que ir conmigo y estoy haciendo un bravo Yo tengo dinero para eso que me uso de un fin Lo que tú te gastas yo confío que no va a ser muy Y el caparante de zona parece una boutique Y la puta madura dice que viene por mí A la mujer que yo me chique y se corone Lo que yo me chique y se que es porque no tengo todo resuelto Digo broma, poco, poco como en los conciertos Mis socios míos que me salieron mal agradecidos Que los permillanos que me cantan mejillos Se juntaron tropes con el fama para el rey Digo broma, tengo ruido de la mujer Y le habló me derrotó con mamarracho Cuando en su casa se le está cayendo el techo Es que cosas que digo como en la pecho Pero yo entiendo por qué estás investigando en la Uber y Malabuchis Y de la Uchi Malabala Te llamaste mi hotel en la cabuna que a quien le está poniendo sacar Digo broma, 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 broma Tengo una vida para Lo puchas en un motel y estoy en otro nivel No me dices quien me para Yo soy de Atagama, la candela, la fama Los chulos me respetan y las botis me aman Yo tengo el suendugas y la resta de chaval No soy Alecíbales pero soy un rey de la banda Es que es un caliente y el cuello frío como a la cara Una muñeca, tengo tu carro y tu casa La otra tengo, tu trasentí tu futuro Tú no facturas porque yo trato de la Uchi Malabala Le llamaste y conté que le trataron la castiga y le está muy emocionada Y de los rosines que pasamos Yo tengo la vida cara No puchas en tu hotel y yo estoy en otro nivel para que te quedes mal Soy burlado, soy burlado Estoy burlado, estoy burlado Yo tengo lo mío, estoy asegurado Estoy burlado, estoy burlado Soy lo que no suena, soy lo más pegao Estoy burlado, estoy burlado Yo tengo lo mío, Estoy asegurado Estamos ahora en el res a, Viente de Y За Villón Sé que lo que no suena, soy lo más pegao Por dinero, por eso que yo somos hippies Lo que tú tengas, tengo unos fios, me lo gastan win El que apagaste, te solté, parece una boutique Y las putas más duras dicen que vienen por mí A las mujeres que yo me chingo, dicen coronel Me caen con el despertivo pa' que yo les dé Yo sé tiempo que lo tengo todo resuelto Cobro más poco que por los conciertos